La próxima técnica se llama The Butt Breaker o romper dedo de espalda más o menos sería la traducción este ataque es de un golpe de puño a derecho pero en vez de venir del atacante de las 12 viene desde las 3 en el primer momento cuando veo que el atacante viene mi pie derecho se mueve hacia las 2 a la vez que con mi mano izquierda realizo un Inward Perry seguido de un Outward Perry con mi mano derecha a la vez que doy otro paso para meter los dedos en el ojo del oponente y esto darme tiempo a que me coloque en su espalda a la vez que lo agarro de la espalda voy a cambiar un poco de ángulo para que me vean de acá una vez que lo tengo tomado de los hombros entro con un rodillazo en la espalda por eso el nombre de la técnica para hacerlo descansar sobre mi rodilla tomo mentón con mi mano derecha la nuca con la mano izquierda a la vez de que rompo el cuello cargo mi mano derecha sin soltar lo de los pelos golpeo en la nariz dos dedos a los ojos garra hacia arriba y descendente doble back knuckle utilizando un principio de potencia que se llama matrimonio con la gravedad golpeo hacia abajo uno y doble garra y lo dejo caer lo voy a mostrar ahora comenzando de espalda para que lo aprecen bien de ese lado cuando viene el ataque desde las tres ingolper dos dedos a los ojos y agarro y lo traigo de un rodillazo lo dejo caer sobre mi pierna rompo golpeo en la nariz dos ojos doble hammer doble claw y mi oponente cae en mis pies una vez más lento uno dos tres es importante este estos dos dedos en el ojo hay mucha gente que de acá directamente viene y lo trae pero nadie se te va a quedar quieto esperando que des toda la vuelta por detrás para agarrarte entonces para que el atacante se quede en el lugar debo insertar este golpe menor para que me dé tiempo a ubicarme en una posición en la cual él no pueda contratacarme uno dos tres y ahí es cuando entro con el rodillazo rompo uno dos tres y cuatro ahora le voy a pedir a Miguel que me asista en esta técnica uno y dos fíjense el primer chequeo lo estoy haciendo en la línea de la muñeca y el segundo lo estoy haciendo por encima del codo esto incluso le puede dar lugar a hacer una palanca uno dos y ahí tres y lo agarro volteo y lo traigo sobre mi rodilla vamos a cambiar el ángulo ahí uno rompo dos tres y acá vengo directamente un error muy grande en esta técnica que existe es que cuando está sobre la rodilla lo que hacen es lo siguiente uno uno dos y de acá en vez de hacer un círculo bien grande lo que hacen es es esto y esto no le hace daño a nadie ¿eh? tómense su tiempo para que cuando entro se siente ese golpe ¿eh? si no mal golpe no va a servir para nada cada golpe debe producir un daño del oponente ¿eh? despacio uno dos tres y cuatro y ahí salgo y me vuelvo fíjense lo que les decía antes de la importancia importancia de estos dos dedos si él viene él no se va a quedar quieto y dejar que yo me coloque detrás de él entonces es importante que le coloquen esos dos dedos porque si no a él le va a dar tiempo a reaccionar muy bien y 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